hola hola chicos como están bienvenidos al fue en realidad un stream random salí a fumarme un poquito pero ya estoy de vuelta y vamos a jugar por lo visto la verdad estoy haciendo pruebas como está inmortal buen harto rato sin sin saber de ti ya vamos a jugar que es a lo que vinimos esto voy a correr para el lado para poder verlo como será como pop-up o no abrir en otra ventana si se lo puedo sacar en otra ventana perfecto y esto aquí ahí ahí quiero ver eso ¿Cómo que deja de fumar, wea, antes? Puta, cada uno está despierto como puede, wea ¿Qué querís que te diga? Ya Vamos a empezar Wea, si voy, igual fumáis, así que quiero venir con wea Oye, ya voy a encontrar algún cuello o algo entretenido Como para hacer, ¿o no? 100, 900, está bien Comenzamos Está seguro de ver con algo completo Está bien Ya, a ver ¿Qué es lo que vamos a jugar? Algo totalmente random Mentira, voy a jugar con ILAVY Te apuesto que estáis pegado en COD, wea Ves que me meto a Steam, te veo pegado en COD ¿O no? Yo no me ando con sermones Los huesos rotos son el mejor maestro ILAVY, la verdad es que está bastante rota Ahora, ¿por qué estos weaños no están escogiendo? No tengo idea ¿Cómo que a dónde, wea? ¿Ves que me meto a la Steam a buscar algo? Bueno, ahí estáis, pegado Pegado, pegado, pegado Todo el rato COD, COD, COD Y si no es COD, es SCGO Ahí también te he pegado, wea Lo veo siempre, wea Niño vicio Así es que vamos a ir con CDR A full Perfecto Pura falacia A dónde que pura falacia Este rin Lo veo No me digas que no Voy a usar esto para que no se lague Pero Aquí sí Ahí sí Ya Entonces Oye perrín, ¿qué tal se ve? Me gustaría que Me ayudaras en eso A ver si se ve bien o no Si compartí el link Y el Stream Delay Está puesto Debería estar como en 30 segundos Una wea así ¿Por qué? Bueno Bacán que sea, wea Probablemente Cuando haya más acción en el juego Ahí quiero cachar Cómo se ve Porque ahí generalmente A dónde bajan un poco Los FPS y todo el wea Y tengo una Una configuración de De cómo se llama esto De la tarjeta gráfica Estoy procesando el streaming Con la tarjeta gráfica Así que ahí me gustaría Le echar ahí un ojo Si puedes Vale, perfecto Acaban de compartir El link en Twitter Se agradece Sí, así es Lo compartieron en Twitter Hace Medio segundo atrás ¿A dónde están los Paper PC Que no quieren partir? Hola 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 Voy a dejar cargando un poco el teléfono Porque en realidad estoy con batería No, en realidad no tengo tan poca batería Pero así no lo cargo mañana Ya, ahí está Video, 1920x1980 Alta, silueta del personaje 120, antisolamiento, no Un poquito borroso esto Pero no debería afectar tanto el rendimiento Vámonos ¿Por qué sirve que aparezcan los... Esas juegas ahí, en realidad no mucho ¿Por qué sirve que agarra? ¿Por qué? No, 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 no... No, no, no... Perras Cagamos Ahí debería haberse visto el cambio Quizás de los FPS Voy a comprar un par de botas más Estaríamos Muy bien Se me olvida que estamos en el modo poritos Y Aquí yo creo que lo más importante es Matar al poro ¡Papapapapap! Vamos a poner un par de botas muere 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 tírense, tírense creo que se lo alcancé no, cagué, cagué, cagué muere vamos a comprar las botitas y vamos por la reducción de frío no, saquen el foro van a quedar todavía no, 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 no eso, pende, pende toma, muere oh puta no, ya vale no, uuuh puedo salir bueno alcanzo a salir no, es falso voy a consumir un par de botas buena, perfecto ahora sí, soy manco, si yo la única juguera que juego es esto ahora no juego el el normal de esta que le vamos a hacer bueno, la única que bueno ¡Suscríbete! y se debe de decir que en el otro y en el de Twitch también se ha de... pues es bueno ¡Gracias! Smash Bros Un malo El tema es que Smash Bros No lo puedo Tendría que streamearlo por Twitch Porque por Youtube Por el tema de copyright Creo que no me deja En realidad si me deja Pero no le puedo hacer La del partner Pero si sería una buena opción Lo tendríamos que hacer en Twitch Como te digo Ven acá perra No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 me queda ganada Así que GG Y nos vemos En la siguiente Adiós Si te tiré algún link Para descargarse En la Smash Unión drama Ok, todas encima Voy a tener que emplear Voy a tener que emplear un poco eso Porque la verdad es que no veo ni hueá Ahí sí Perfecto Veía la letra Súper chica en la pantalla Al lado No, 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 no No, 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 no Y me puedo comprar al tiro 500 Que me compro No puedo comprar esto Falta en dos Para el porito Para el fin de semana Sí, pues habría que hablar Con los cabrones Y estaríamos Ok Ok Así, pues habría que hablar No, no No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Buena! 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 ay no me he comprado botas todavía Origins pero el tema es que con Origins por lo menos yo no sé cómo va el tema del partner en Steam yo sé que puedo extremear lo que quiera y no voy a tener problemas con YouTube con la cuenta por lo menos pero de Origins no se veré ahí sí que me pillaste tendría que averiguarlo muere guerra mucho daño como en el True Damage me cagó y el CSA igual si tuvimos que terminar las gotitas de Mercurio van a servir para el CSA bien mejor me molesta pues Se vino a ganar el Coroban ¡Hijo de perra! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah, esta gigilla! Era... ¡GG! Perfecto ¿Por qué aparecen... Ah, si los nombres... No me preguntan por qué Jugamos otra Un RM ¿Cuánto tiempo tiene? Dos minutos y algo Mucho Si, este tiene menos Oye, Perrin Pero... ¿Por qué no te fijáis en una de esas? Si están en Steam, los saco en Steam No vas, Perrin ¿Para qué nos vamos a complicar? Tienen que estar para Steam, yo creo Y si son multiplayer, tiene que estar bajo el mismo server de... Del juego Digo yo Vamos por la siguiente Vamos por la siguiente No 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 Y ya estábamos. a jugar? no tengo fucking dick idea. ¿Qué podemos jugar? En Cylian podríamos jugar. Sabía que lo harías. No es mala idea y lo vamos a jugar con mid AP mana. Ya que en realidad está bastante mana y es bastante lo que se necesita. O una zona podríamos jugar igual, pero la zona es muy de papel y no me gusta mucho por lo mismo. Bueno, Cylian no deja de ser, pero no sé, creo que es un poquito más estable. ¿Qué pasó con el juego? Ahí sí, perfecto. Tmp. ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, ya no. Ya empezó. Q debería haber sacado de cedo de guerra. Ya no lo hice. Voy a sacar esto, gotitas y galletas. Esa, dos, tres. Inevitablemente. Ya estoy ahí. No, ya no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ayayay! ¿Por qué se queda? Nos falta la gente ¡No aprende nunca! ¡Nunca! ¡IXO, ded a no un poquito más de litigation pero era él. ¡Adiós! ¡Diorro periodo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Diorro periodo! ¡No perdón! Unlevará un minuto ¡Suscríbete! Ocuparla con otra gente, por favor. Debería ocupar la ultima en minas. Vean que malfuck yo! Me ocupo más la ultima en ustedes, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo me debería comprar eso Voy a comprar esto, y esto, y... Ahora voy a comprar... Timo lanza puro Tengo los pequeños Ahora voy a comprar y ya Si, se 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 ha hecho No es lo que me gusta No es lo que me gusta No es lo que me gusta Lo que me gusta Pues lo que me gusta No me gusta No me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Oh, me rajé! ¡Me rajé! ¡Suscríbete! 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 nos veremos en el siguiente live, probablemente no sea LOL, probablemente sea otra cosa así que espero que lo hayan disfrutado y será hasta la próxima adiósito chau